Una persona a plena luz del día, a punta de pistola de sus pertenencias en Santiago. Este video corre a todo vapor en las redes sociales, nos los enviaron y decidimos compartir con ustedes. Atención Baeza Ibar, sigue la delincuencia, adueñándose de la ciudad corazón. Vámonos con las imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos robos, muchos atracos, se está hablando de nuevo en esta ciudad corazón. Un hombre aparentemente drogado le dio una puñalada en el rostro a otro hombre. Él hace la denuncia a través de nuestro programa Comentando Sin Miedo. Don, yo iba bajando, don, que vengo de mi casa a las seis y media de la mañana. Y cuando ven, cuando voy bajando, que va con una guagua, viene ese tipo de allá para acá. Como quien dice de nube, era que venía subiendo, sin camisa, bolseando. Que yo voy a poner un ejemplo aquí, en los tocones, yo tengo que matar a uno. Don y yo, yo seguí bajando, cuando voy bajando, el tiempo me fue arriba de una vez y me dio esa puñalada ahí. ¿Una puñalada en la frente le dio? Ay, don, ve ahí, ahí me dieron siete puntos. ¿Y eso en ese boca? Eso fue la sangre que se me ha bajado para ahí. Yo me estaba poniendo ahí la sal con el agua tibia. ¿Usted no conocía a esa persona que le hizo esto? No, don. ¿Le quitó algo a usted? ¿Él le quitó algo? No, no me llevo a pita de nada, don. Él vive ahí mismo, ya yo tengo pita, él vive ahí mismo, es del agua arriba ahí que vive ahí. Y ya me dijeron que los hermanos lo sacaron de ahí, que lo llevan para otro sitio. Ok. Ay, caramba, seguimos.